¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, por primera vez, muy raro que él haya dado una entrevista. Cristian Jiménez, el periodista, el organista. Cristian Jiménez, la figura. Cristian Jiménez, en Politiqueando, R.D. Dígame, Internacional. Quiero decirle a los amables espectadores que siempre en los corrillos hay muchos... ¿Cómo se llama esto? Lo que le llaman top ten que hacen y cosas de que los canales que están creciendo, que están creciendo, que han ido evolucionando y han felicitado a este canal. Manolo de G. Y eso es una realidad. De verdad, los aportes que se han hecho aquí, que ha evolucionado, se ha readecuado con el contenido. Hemos estado dándole en la diana. Pero quiero que sepan también que según ha crecido el contenido a nivel de suscriptores, también nosotros, los talentos, con la ayuda de Manolo, nuestro jefe, también nuestro salario está creciendo junto con el canal también. Cuidado, cuidado. Que de verdad, como han aumentado los views, también en la nómina se aumentaron también. En la cifra va cogiendo color, también calladito, sí, tranquilo. Gracias, Manolo, por tenernos en cuenta a todos los talentos de este Manolo de G. De verdad, estamos creciendo. Qué bueno. Gracias, gracias. Ustedes se lo merecen. Soy de, yo de, con toda la honestidad, como un hombre de Dios que soy, entiendo que cuando llega la riqueza, debe ser repartida la riqueza. Y yo no me la merezco. No, no, no. Pues nada más se la merece, mamá. Yo me la merezco. El internacional está, desde el principio, fundador, fajador. A tu fila, a tu fila, mami, espérate. Espérate, que tú no es así. Un hombre fajado ahí, desde el día uno. Desde el día uno. Yo quiero que él revise los chapas, cuantas veces yo le he dicho que no a él. Además, además, lluvia. Tú eres que sabes, ¿no? Tú eres que sabes. Luzga, pero me pasa. Es lo del hombre un veterano. Revisa los últimos tres años de los chatos y dime, dime, por favor, cuándo yo te he dicho que no a ti. Porque el avión no se puede ser mezquino, carajo. No, no, no. El avión no se puede ser mezquino. No lo somos, no lo somos. No, entonces, o aquí, o nos la damos todo, o no se le da a nadie. A mí hay que dame también. Ah, no, no. No, hermano, déjamela a mí que yo la doy. ¿Eh? Yo me cago de eso, está bien. Señores, cuando pensábamos que el tema del alfa tirándole al lápiz iba a provocar en el lápiz solamente o ignorarlo o provocar simplemente una respuesta en palabras. Pues no, el lápiz le responde con música también, le revuelve una tiradera a la alfa. Vamos a ver un avance de lo que trae el maestro, el papá del rap. Pero esto trajo una cosa interesante. Revivió a Mozart, una tiradera y se metió tendencia. Mozart. Claro, porque la aplicó bacanamente, la aplicó bien. A dura, dura, dura. Oye, la foto de Alessandra este año no importó, oíste, no importó, no hizo roncha, nadie. Hizo mella el tema de Yaelín. ¿Vos te lo tienes mente? Tira su... Y viene Yaelín y saca el de ella. ¡Bum! Y Yaelín tumbó de la tendencia hasta Shakira. No, no, no solamente... A Shakira. Manolo, no solamente este tema, Yaelín, hasta la muchacha y la niña Yaelín le dio por el cuello. Yaelín, pues le dieron con la niña, mozo. Toma. Óyeme, que ya el asunto de Shakira, lo de Trona, Tachicho Severino, porque ahora ya Shakira soltó a Piqué, ahora agarró al suegro. Entonces, un hombre que ni siquiera le hemos visto la cara bien. Mi amor, ya suelta eso. Pero es interesante analizar lo que ha provocado la tiradera del arte. Sí. Es interesante analizarlo, ¿eh? Voy a dejar que arranquen ustedes. Lo que pasa es que las últimas canciones del Alfa, es que el Alfa comenzó a meterse de dinero, a ganar dinero, tanto de sus plataformas digitales también, como los eventos masivos. El Alfa hace la misma canción una y otra vez. O sea, el Alfa habla de dinero, de que él levanta millones, de que él lo tiene más grande que todo el mundo, porque yo no sé por qué que el hombre chiquito dice que lo tiene grande. Que el asunto de él estaba en la mujer de fulano, que yo creo que son las mismas canciones siempre. O sea, tú sabes que también dicen que cuando los artistas empiezan como a buscar dinero, como que se le va la musa, porque ya usted no tiene el grajo del barrio, como dicen los muchachos. Como que ya usted no tiene esa vivencia que pone, el pobre es creativo, ¿tú me entiendes? Como que se le va la musa y como que desde hace un tiempo el Alfa viene haciendo la misma canción. Eso es lo que yo entiendo que despertó en Mozart hacer esta tiradera que le quedó muy bien. Independientemente del estilo de rapeo de Mozart, que es un estilo noventero, por el tipo de rap que es cuadrado, y con la rima, con la primera y la tercera línea rimando, o sea, es un estilo de los noventa. Pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien y le quedó demasiado bacano, y el público lo aceptó y lo apoyó, porque todo el mundo está de acuerdo con lo que está haciendo el Alfa. Ok, que tú puedes venir a la chapa bailando, ¿verdad? Ninguna de las canciones me dice nada, nada. Lo mismo que yo tengo más millones que fulano, que yo lo tengo más grande que tú, que yo se lo puse a la mujer de qué sé yo quién. Entonces ya la gente como que se cansó de eso. Y para mí el último tema de Alfa fue una burla, de que el bubu tata. Mi amor, mi amor, eso está raro. Eso está raro. Internacional. Queda interesante, provocó el que respondiera Mozart y se activara el Alfa. Delia B. Una vez, en día pasado, intentaron de socavar los muertos estos, los que estaban en sarcófago ya. Porque dejen estos muertos ya, que estén ahí y ya se despidieron, dieron sus aportes, tuvieron, marcaron, el lápiz marcó, dominó una época. Está bueno para zarar. Intentaron, Santiago el día pasado, comenzaron, hicieron un junte, ¿te acuerdas? El lápiz, Mozart, Don Miguelo se metió y no sé cuál otro más. Y ya el topo estaba ahí también. Sí, hicieron un junte, dijeron, poño, nos estamos cayendo, vamos a levantarnos. Y murieron en el intento. Ahora vuelven con una maldita tiradera. Señores, señores, atención artista, lápiz, tuviste tu época, Mozart la Parra, tuviste tu época. Además, la música de Mozart la Parra, para estos tiempos ya, ahora, ahora, estos últimos tiempos, no conecta, porque ya él tenía que evolucionar. Él tenía que reciclar, si no lo hizo, no lo hizo. Ahora, ahora quiere sacar la cabeza. Ahí está el lápiz arando, el lápiz arando. Y que yo, que yo soy el papá, que todo, que el alba, es la envidia que le tienen al alba, porque el alba se hizo multimillonario, porque usó la inteligencia, usó y se mercadeó, donde ninguno de estos artistas llegaron a nivel internacional. El alba es el artista urbano dominicano que ha llegado más lejos a nivel de playa también. Sí o no? Pues yo estaba disparateando, porque, pero el lápiz es un empresario, mi jefe, el lápiz tiene empresas, tiene propiedades. El lápiz lo que tiene son, son dos tiendas, yo, en Puerto Plata vi yo dos camisetas que tienen los ojitos de bugüe, la vaina de eso. Manolo, en toda mi vida no me he visto dos polochés de esos, del lápiz. De esos, que le he visto a la gente, pues. Tiene que tener respeto por los artistas dominicanos, usted no habla bien de nadie. Pero dime, 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 dime una empresa, dime una empresa de lápiz que sea, que haya explotado, haya evolucionado. Dime, ¿de quién es que tú hablas bien? Eso es lo que yo decía usted, usted habla bien de mal, de todo el mundo, de este ojo, mamola, usted no puede pensar mal de todo el mundo. El lápiz se levanta, mando, sin peinarse, así, en toallas, y comienza a maquinar, vana, a inventar, para ponerse en la palestra. El lápiz tiene que entender que ya él marcó una época, lápiz, a lo que hizo Darillán, que ya, que se salió. Se retiró y ha hecho tres conciertos después. No, 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 que estaba tranquilo, en modo avión, haciendo conciertos de despedida, pero no está zarando. Quiero, a permiso, mamola, quiero que los seguidores del lápiz, ahí debajo, me le digan a mamola lo que va después de con el lápiz, no. Díganse lo hay. Oye, miren, miren, te voy a decir mi parecer. Díganse mi parecer. El alfa es un comerciante de sumos, que lo dele música de un bobo enteramente comerciante, sin ningún fin artístico. Le cayó atrás, le cayó atrás a su internacionalización y hoy factura fruto de que se internacionalizó. Se puso para su diligencia. Eso es verdad. El que no lo logra, le quiere tumbre ese mérito y decir, ¿para qué yo quiero ser internacional? Dice el que no lo logra. Todo el mundo quiere ser internacional. A todo el mundo lo logra. De su cotorra. No se ame aquí, pero a mí todo el mundo me envidia. Ay, Dios mío, ¿no? ¿Quién te va a envidiar a ti, mamola? ¿En qué te van a envidiar a ti? Discúlpame para decirle a ella, Manolo. Manolo, en el acto que yo llego, todos los comunicadores que están ahí me envidian a mí. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo se para a tomarse fotos con el internacional. Ah, los que vienen de la diáspora. Me conocen a mí, Manolo, nada más. Manolo, yo he visto comunicadores que he conocido aquí, que dan pena en eventos, que nadie va y se toma una foto con ellos. Manolo, pero cuando yo me voy a... Yo me tiro fotos con todos los monos y eso no quiere decir que a mí no me agraden los monos. Yo me voy a una buena rara y me quiero tener una foto con eso. Eso no importa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? El alfa le tira, que había tirado en otras ocasiones. Sí. Pero ¿qué sucede? Es... Estamos en un tiempo donde se ha confirmado que la controversia es... Lo que viene. Negocio. Entonces, Mozart... ¿Tú crees que Mozart diga que estaba pendiente? No, no, no. Déjame probar esto ahí. Por eso le funcionó. ¿Ok? Es controversia comercial. Entonces el lápiz... Le conversó, le tiraba, hablaba, reaccionaba y dice, pero espérate, ¿cuánto yo estoy ganando por hablar? Yo hablando no gano cuartos. Yo gano armando un tema porque todos andan buscando la musa. ¿Cuál es la musa? La controversia. ¿La controversia es una musa? Agarran. Se enganchan de la controversia, que es lógico, protestan, o sea, responden con música, pero no es repudiendo su música porque se sientan ofendidos. Es porque la tiradera es comercial. La otra vez, en el enfrentamiento de Mozart y el lápiz, Mozart confesó en una entrevista que le hicimos, que es el enfrentamiento que más cuartos le ha dejado. A los dos le dejó millones. Millones le dejó en ganancia a los dos. Entonces, la controversia comercial. El lápiz ha lanzado un álbum de 14 de embol. Es que eso da trabajo que se pegue. Sin embargo, fácilmente, con esta tiradera puede que se pegue y por ahí se va lo otro. Fíjate que Mozart les respondió con una tiradera y Mozart se volvió a colocar. Está colocado. Y después de ahí se mantenga pegado. Ah, no, y es otra cosa. Ahora, él tenía días tirando término. Y tiraba, y tiraba, nada. Y vino este pan. Se metió. Una controversia. Porque estamos en el tiempo de la controversia. Y la controversia ahora es... Y de hecho, el lápiz subió, hizo un live ayer porque él, como todo el mundo sabe, él ha sido muy criticado porque el lápiz duró muchos años quitándole mérito al embol y mucha gente lo ha criticado por hacer la música que él criticaba. Entonces, él puso ayer en sus redes sociales que él hace lo que le da su gana. No, que hace lo que le da ganas, lo que le da dinero. ¿Por qué no hace un son montón? ¿Por qué quizás no es su género? Ok, ¿por qué no hace una salsa? ¿Qué le gusta la salsa? Él tiene una salsa con Giro. Ok, ¿la pegó? ¿Dónde está la salsa? La salsa está ahí. Él hace lo que le dé dinero. Él tira dembow. ¿Por qué? Porque en el dembow, que los muchachos son caloros... Porque el dembow es más comercial que el rap. ¿Por qué no hace un tra? ¿Qué pasa es que es más artístico el tra? No, ¿por qué? O el tra, más para atrás. ¿Me voy ahí? No. Digo más para atrás desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista artístico. Desde el punto de vista artístico es otra cosa. Él graba es no lo que le da la gana, lo que le puede dejar dinero y mantener vigencia artística, comercial. O sea, yo te voy a decir algo. Yo soy lapicista al 100% y nunca le voy a quitar el mérito al lápiz. Pero para mí, o sea, el único dembow por el cual yo he sentido afinidad del lápiz es Limonada Coco. Para mí es el único dembow que él ha hecho que para mí me gusta y siento afinidad. Y también el delincuente en mi party. O sea, esos son los dos mejores dembow que el lápiz ha hecho para mí. Ahora, van a haber defensores de la música del lápiz y te van a decir otra cosa. Pero para mí, ninguno de los dembow que él ha hecho ahora mismo, no siento que eso va a conectar. No, no, no le siento esta agua de conectar. Señores, tanto de desesperación que yo lo dije, Nati Natasha graba con la daña. Sí, ya se oí. Hace lo peor. Hace lo peor. Perdón, tú ves que el tipo se banea una vaina. Yo siento que, yo lo decía en el mañana, el día pasado, para mí que Nati grabó con la daña como un acto de protesta para que le suelten el marido. Para que el marido salga a tomar su cara. Porque ella, después de eso, era vuelto a preguntar. Es expresar, ya da que sí, Manu. Y el marido no se ha parado todavía. El marido, el marido quedó azarado. Y cuando tú te preguntas, ok, no, que la daña internacionalmente. Ni un tema plebe de la daña está pegada. A Madonna le dio todo su plasmón. Pero la pobreza. Hubo que inyectar en la columna a Madonna. Pues le metió un virus. Con esa besa le metió un virus. Ahí está Madonna. Ahí está Madonna que se mira en el espejo y no se reconoce. Me dice, yo todavía está frente al espejo. Y dice, ¿y quién es? ¿Qué quiere? Dígame, joven. Y llora al servicio. Le dijo, doy ese usted. Ese es el espejo. Manolo, yo he visto últimamente unos movimientos de los artistas que me tienen a mí sospechosos. Porque ves, uno de los últimos temas de Romeo, que tiró la suegra, la amarró y la tiró por una barranca. Un hombre que ha escrito tantas letras tan bonitas. ¿Tú crees que eso es justo, Manolo? Manolo, está pasando algo raro con los artistas, Manolo. ¿Verdad? Y hay un tema de Watson. Luego que sacó que él dice mala palabra. ¿Por qué, coño? ¿Qué? Y en el último de Shakira, ella dice, hijo de la... Y ahí se queda. Manolo, y tenemos ahí, tú tienes el guión ahí, que no sé si tú lo vas, más adelante tú lo vas a tocar. Que el más grande de nosotros también bajó y tocó fondo también. No. Esto se está jodiendo, Manolo. Cuidado. No, el maestro ha vuelto el maestro. Mira, tenga cuidado con lo que usted va a hablar, Mamola. Usted no sabe qué es tuada. Tenga mucho cuidado, que tiene... Oye, no ha habido un análisis o cosas donde él hable algo positivo de nadie, nada más de Wilson Swate, porque dijo que no era pájaro. Eso fue lo único bueno que le ha dicho de Wilson Swate. ¿Qué gustación es pájaro? Pregúntale a Ronnie. Por cierto, ¿y de dónde que Wilson está sacando todos sus cuantos? Porque es un presupuesto duro. Claro, yo no estaba ahí. Porque mire, a plataforma nada más. Bueno, a menos que él esté facturando bien con telemicro o con Digital 15, que tiene una facturación millonaria, porque es el elenco de millonarios. Y los cambios, Manolo, de comerciales, ¿tú lo has visto? Yo no los he visto todavía. Yo no he visto los cambios que René iba a hacer. Todavía no lo sabe. Yo digo, los cambios... A menos que Wilson Swate se ha metido en dos, ¿an? Manolo, yo digo, la tanda comercial, la tanda de los cambios. Y se salga. No lo haga por ahí. Manolo, René es verdad que llega por donde entra Juan Ramón por atrás ya. Y sale por ahí.